Fue un placer conocerte y tenerte una situación, aunque esas metas fueran el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí me quise y hoy me tengo feliz. Hoy estoy contigo, me conforme con nada y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya te quiero, no sé por qué motivo. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí me quise y hoy me tengo feliz. No te has querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre. Yo me hubiera quedado para siempre. Yo me hubiera quedado para siempre. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no confía.